Compartir con los niños es una experiencia increíble, en el nivel que sea. Ellos siempre tienen algo para enseñar, ellos siempre tienen algo novedoso que decir, ellos siempre cuestionan algo, así que la experiencia es muy gratificante porque en estos últimos años hemos hecho muchas actividades pero no hemos tenido la oportunidad de co-crear, de compartir. Estamos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, ese barrio se llama Sierra Morena Quinto Sector. He visto pasar muchísimos casos y situaciones bastante difíciles para los niños y las familias. He visto cómo los niños van creciendo y va cambiando su perspectiva de futuro. ¿Por qué participar en co-crear? Porque yo sí tengo la firme convicción y la fundación tiene la firme convicción que entre todos podemos hacerlo. Si cada uno pone su granito de arena, si cada uno pone un aporte, si cada uno da un paso adelante, entre todos podemos construir. Hay muchos tipos de vinculaciones, estábamos hablando precisamente de que un tipo de vinculación es el padrinazgo, pero por ejemplo también existe el voluntariado. Entonces las personas que quieran venir, aportar con lo que saben, con su cariño, con su disposición, con su amor, con su experiencia de vida, a que los niños construyan otras herramientas para poder afrontar el futuro, son completamente bienvenidos. La fundación representa para Daimler ese aporte social que viene desde los valores personales de los ciudadanos Daimler que se ven reflejados en este apoyo que hacemos a los niños. Así que parte del propósito y de la misión del equipo SWAM era justamente buscar ese hilo conductor que nos permitiera dejarle saber a la gente que es posible co-crear y que se puede hacer con los diferentes actores del mundo Daimler. Yo me siento feliz, me siento sobre todo muy orgullosa de lo que se hace en Daimler, con la fundación, con los padrinos y los niños. El apadrinar un niño Waldorf no es simplemente darle un dinero, sino realmente lo que estamos haciendo es procurando un mejor país, rompiendo este ciclo vicioso donde no hay oportunidades. Y si nosotros no nos preocupamos por romper este ciclo, este ciclo cada vez va a ser más grande y la diferencia social va a ser más grande entre nosotros, algo que no debería existir. Entonces invito a todos los que hoy en día no apadrinen a un niño de la fundación que realmente lo hagan, lo hagan de corazón, hagan un pequeño esfuerzo que es al final del día con un gran, gran objetivo que es romper este ciclo vicioso de la pobreza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.